Hola mi chiquita, feliz cumpleaños, te amo demasiado, espero que este sea un día muy alegre para ti, esto es una sorpresita que te he venido preparando con la ayuda de mucha gente, de Paola, de Nemis, de mis papás, de Vanessa, de los niños, todo el mundo te ha puesto un poco, más las personas que vas a ver en el video, la verdad espero que te guste, espero no se te recha tanto hoy, perdón por no poder tener un regalo, pero eso viene, te amo con mi vida, mi chiquita eres mi todo y me quedo demasiado corto, en serio, espero que te guste todo esto, que viene con todo el cariño del mundo y todo el amor para ti, te amo mi vida. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños, te amo, te amo, y mira lo que hizo Boli por ti, es el mejor, igual que tú. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Cata. Dile P. Feliz cumpleaños, Cata. Dile P. Feliz cumpleaños, Cata. Vale, Cata, aquí reportando desde, casi desde el Polo Sur, desde Santiago de Chile, felicitaciones, feliz cumpleaños, te queremos mucho, espero algún día estar otra vez junto y comernos una cachapita, bórralo. Feliz cumpleaños, bebé, espero que cumples muchísimos años más, que todas tus metas y sueños se cristalicen, que te casen con Boli, lo siento Boli, pero es verdad, que se queden viviendo porque estamos unidos, que hagas mucho dinero, que te gradúes, deseo todo lo mejor para ti, te quiero muchísimo, espero que la pases tú, aunque estés lejos de tu casa, ya vamos a ver qué vuelta va a ser creer tú, y vas a pasar una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Te quiero, estúpida, una perrita. Dele. Feliz cumpleaños, mi muchacha, que la pases tú, que nadie. Y nadie. Que vaya con riquimata. Feliz cumpleaños, que la pases tú, te atraño mucho y bueno, nos vemos pronto, que pases un super 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 cumpleaños, que Dios te bendiga tu tío. Tú sabes que esta cosa de los videos es lo mío, las fotos de todo lo demás, perr, que te mando un besote, que pases un feliz cumpleaños, sabes que te traño mucho, que te estoy esperando, No te vayas quedando en el inverno, por favor, te lo suplico, te mando un besote, te extraño un besito. Riquito así, ven. No, no, la luz donde la dejas. Aquí está bien. Y te ponemos un cerveza. No sé, mejor lo ponemos de una vez y empezamos a decir tu pieza. Ahí te lo he puesto de una vez. ¿Y está puesto ya? Ya, está grabando. Ah, hola amiguita. Al finiquito está en tu cumpleaños y tú no estás. Te agarré, por favor. ¿Cómo? Bueno, ya lo he puesto. Ajá, ella está cumpliendo alguien. Comen algo. Ya estoy, pero ya no. Bueno, eso es lo que dije, Gapo. Bueno, Santiago. Bueno, este, deseamos que pases un muy buen cumpleaños. El boli es el mejor porque se está organizando este video, así que no lo dejes nunca. No, bueno, no nunca, pues. Si suporto no me da la palabra. No, por supuesto, pero mientras tanto no. Espero que te eches una peda. Este, tomes algo más arrecho que las verdes. Y... Si tienes algo preparado, ¿ok? No, claro que no. No, no, no. Se me ocurrió. Se me ocurrió. Marito, ¿qué te pasa? Bueno, vale. Ajá. Y... Y bueno, nada. Puma y haz todas las cosas que te gusten así. Y te amamos. Te amamos mucho. Y te extrañamos. Ya quiero que sea febrero. Marito, mi cumpleaños no se da nada sin ti. O sea, que yo voy a hacer mañana. Nunca hago nada porque no me gusta, ¿entiendes? Pero igualito... El DJ Lele, ¿por qué hablas tanto? Pero igualito es chismo. Chau. No, yo no te voy a decir chau. Te deseo lo mejor y quiero que por favor la pases muy, muy bien. Quiero que te olvides de tu paja de Grinch y de toda la huevona que tenías todos estos días. Así que de verdad disfruta. La vida es así. La vida es una sola, como te lo digo siempre. Y disfrúchale. Tu cumpleaños en... Allá. Pasale bien allá y donde sea que esté. Siempre. Puedes hacerlo. Te amamos. Te amamos. Hola Perry, ¿cómo es Perry? Bueno, aprovecho este momento para desearte un súper feliz cumpleaños. Espero que la pases súper bien, nunca voles. Y por supuesto que llegues prontísimo. No sabes cuánto anhelo y me hubiese gustado que estuviesen aquí para poder celebrar tu cumpleaños juntos. Pero bueno, no sé. De verdad, no sabes cuánto las he traído de verdad. No he ido a los reudales, no he podido hacer nada. Tengo mucha tela que cortar. Tenemos mucho que chismear. Así que por favor lleguen pronto, pronto, pronto. Entonces, espero que la pases súper bien. Te quiero inmenso. Y bueno, disfruta tu día. Chao Perry. No sabes cuánto me cuesta ser estúpida. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mi negra! Muchas bendiciones, mi amor, para ti. ¡Qué tal, Bolli! ¡Qué año, Marisa Cata! ¿Sabes qué te amo, mi amor? Mucho éxito en todo lo que emprenda y decía ¡Mucho, que es los mil años! ¡Hola, Flakita! Te quiero mucho. Vamos a hacer demasiadas fiestas. Es el segundo año que no vamos a estar con su cumpleaños. Te amo, intenta pasarla bien. Sé que no va a ser igual, pero intenta pasarla lo mejor posible. Te amamos y te mandamos las mejores vibras. Eres lo máximo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Cata! ¡Feliz cumpleaños! Espero que la pases bien, que disfrutes mucho y te extrañamos mucho. Mucho, 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 mucho. Saludos a Bolli. Bolli, 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 Bolli. Me cuidas a la Negra Bella, por favor. Y espero que pronto estemos juntos, aquí o allá, donde sea. Yo creo que mejor allá. Bueno, feliz cumpleaños. Que la pases muy bien. Cuídate. Que Dios te bendiga. Chaito. Hola. Espera. Espero que te pases muy feliz y bonito día. Aunque no estés con tu familia, vamos con nosotros. Y espero que la pases igual de bien. Si ellos están lejos de ti, pero igual es el mismo cariño. Vas a tener un cariño con nosotros. Espero llenarlo ese cariño y todo ese calor familiar. Y que la pases muy, pero muy bien. Y me cuidas a mi bebé. ¿Oíste, Cata? Mira, Catica. Bueno. Aquí, cumpliendo parte de esas expectativas de hacer cosas y que ustedes están en edad. Te agarró el cumpleaños fuera de tu entorno familiar directo. Bueno, pero aquí estás con tu familia adoptiva. Chévere. Te queremos mucho. Este... Yo de verdad que bien contento porque quieres al malandro del hijo mío. Y trataremos de hacerte pasar aquí un día especial. Lleno de calor, de familia y de mucho cariño. Te queremos. Chao.